Un discurso que está claro y entendible, lógico, si bien es cierto que el país tiene presiones internacionales con eso, o tendrá, ¿usted piensa en el año que se puede ganar la batalla? Yo estoy seguro que los legisladores dominicanos... ¿Seguro usted está? Seguro que... porque son cooperativistas. Migue, son cooperativistas, son de ahí del barrio, que nacieron en el barrio los legisladores. Los senadores son de ahí del barrio, conocen la cooperativa, son cooperativistas. El mismo presidente es un ejemplo que antes de ser presidente era presidente de una cooperativa. Ahora, tenemos que definir nosotros nuestra política de qué queremos para enfrentar la pobreza. Las cooperativas son opciones para enfrentar la pobreza, también para generar riqueza, para dejar a la gente en la cooperativa. Yo creo que sí tenemos esa esperanza, que contamos con ese apoyo y que hay que ahora empezar a negociar. El consejo de directores, quienes van a dirigir, cinco ministros, un superintendente, cinco técnicos cooperativistas, que sea autónomo y que la cooperativa aportemos. Tampoco nos negamos a la fiscalización y supervisión, sino que vamos a aportar a que sea sostenible y sustentable esa superintendencia de cooperativa. Finalmente, Yane, el punto que sigue, ese movimiento cooperativo que ya está diseñando una meta, ¿cuál es el punto que sigue? Bueno, el punto que sigue ahora es lo que estamos haciendo aquí, crear la conciencia, acercarnos a los diputados, a los senadores, a los funcionarios. Y, por supuesto, esa masa fuerte que debe estar representada por el Consejo Nacional de Cooperativa, que es el órgano oficial en la ley que tenemos, con el IDCO, nosotros mantener una unidad de criterio, unificar, y llevar este mensaje de que tenemos una propuesta, que la queremos debatir, porque ya se debatió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dio un visto favorable a ese código, ahora el presidente nos llama y nos pone a consensuar con el ministro Montalvo, pero no con el criterio de que nos lleven a la Junta Monetaria, sino con autonomía, independencia, que representa un cooperativismo con filosofía, con doctrina, con valores y principios reales. Eso es lo que queremos. Sí. Finalmente, entonces, yo me he dado cuenta que desde Gonzalo, desde la lucha por la no cementera de Gonzalo, incluyendo Loma de Miranda y Marcha Verde, inclusive, todas las luchas han sido porque han tenido a un pueblo detrás. En este proceso, a favor de las cooperativas, ustedes...